La carretera troncal del norte se convirtió en un punto de control antidoping para detectar a conductores bajo los efectos de bebidas embriagantes. Los médicos del viceministerio de transporte aplicaron las pruebas de Alcotest tanto a motociclistas como automovilistas que transitaban con sentido a popa, donde si bien no se detectaron personas conduciendo con más de 100 miligramos de alcohol, sí se aplicaron varias multas por manejar bajo los niveles permitidos. Hicimos alrededor de 50 pruebas, de las cuales obtuvimos cuatro conductores entre los valores de 50 a 100 miligramos por decilitro, lo que equivale a que se hicieron acreedor a una multa, sin embargo no fueron causa de detención, pues andaban dentro de los niveles de prevedad, más no andaban en estado de ebriedad, dentro de lo que la ley permite que puede continuar conduciéndose, pero se le impuso una multa. Y a las puertas del fin de semana, donde incrementan los accidentes de tránsito por el consumo del alcohol, los médicos recomiendan a los conductores tomar precauciones si van a ingerir bebidas embriagantes. Las recomendaciones que siempre damos como unidad antidoping, si van a conducir, pues no hay que ingerir bebidas alcohólicas y si las van a ingerir, pues que asignen un conductor responsable para que no tengamos ninguna desgracia en la población salvadoreña. Las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial revelan que en lo que va del año, 353 accidentes de tránsito se produjeron por conducir en estado de ebriedad o por consumo de drogas, dejando a 249 personas lesionadas y 25 fallecidos por la irresponsabilidad de los automovilistas. En cuanto a personas detenidas por conducción peligrosa, ya se reportan 860. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos.